La Virgen del Templo de la Inmaculada Concepción Un capitán español llamado Tilleria llevó a San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, procedente de España, una imagen de la purísima Concepción, y la regaló al capitán Francisco Interián, quien encabezaba las fuerzas tabasqueñas, ayudando a expulsar a los ingleses de la isla de Ciudad del Carmen en 1786. Al quedar ciego el capitán, obsequió la imagen al barrio de La Punta, con la condición de que le hicieran una iglesia en su honor. Se fabricó un templo de cetos, horcones y guano, donde se colocó a la señora de la Concepción en 1799. Posteriormente se construyó de material la hoy conocida Iglesia de la Inmaculada Concepción. Cuando gobernó Tomás Garrido Canabal vivió una señora muy conocida de sociedad, religiosa, de gran temperamento, a la que don Tomás respetaba mucho. Antes de destruir la iglesia La Conchita, Garrido mandó a avisar a la señora que quemaría el recinto, dándole oportunidad de sacar los santos que quisiera. Ella de inmediato se aprestó a resguardarlos en su domicilio. Algunas personas fieles a Tomás Garrido cuestionaron que por qué no le quemaba la casa a la dama, pero él respondió que no, que con esa señora no se metía. Años después, al irse Garrido, se reconstruyó la iglesia de la Concepción y la señora intentó regresar las imágenes rescatadas, pero sorprendentemente le dijeron que no, ya que habían adquirido imágenes nuevas. Ella las resguardó en su domicilio. Con el paso de los años, algunas piezas se rompieron por su fragilidad. Sin embargo, maravillosamente se conservan actualmente en una colección privada la imagen original de la Virgen de la Concepción y la de las Mercedes, encapsuladas para garantizar su preservación. Una historia que vale la pena conocer. Gracias por ver el video. Gracias.